Amén, gloria a Dios, amén, gloria al Señor, estamos contentos con el Señor, amén, gloria al Señor, porque el Señor nos guarda y nos promete vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, solamente hay que permanecer hasta el final. Vamos a la palabra de Dios, hoy la cena del Señor, vamos a leer la palabra de Dios en San Mateo capítulo 22, abra su Santa Vila. Hola, oyentes de Lima, en Lima nos puede escuchar en Radio Moderna 930 en la amplitud mulada hasta las 1, 2 de la tarde y también nos puede escuchar las 24 horas del día en cadena radiovisión en los 870 en la amplitud mulada. Antes era Radio Victoria, ahora es cadena de radiovisión que está en favor de la iglesia pendejo, hasta la cosecha, transmitiendo los programas radiales, amén. También se pasa algunas otras cosas para los oyentes católicos porque cadena de radiovisión es una emisora para todos, amén. Cristianos y no cristianos porque Dios ama a todos, amén, aleluya, y demos gracias a Dios que Dios ya nos recogió a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo para caminar a la vida eterna, amén. Pero ahora hay falta que Dios los recoja, pues, porque Dios tiene pueblo que todavía no es, no están aquí y ahora pues la Biblia lo va a saber, amén. Gloria al Señor. ¿Ya ha encontrado la cita bíblica? San Mateo capítulo 22, versículo 34, el gran mandamiento, la oración. Y cuando lea la Biblia, acuérdese bien del capítulo y de los versículos que leemos, para que cualquier cosa usted ya sabe dónde se encuentra, ya, usted ya sabe dónde se encuentra. Conozca usted su Biblia. Usted conoce su Biblia, va a comenzar a conocer a Dios. Usted no conoce la Biblia, no conoce a Dios. Pablo dice que algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Ya ha encontrado, sí? Vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una. Gloria al Señor. Y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es, semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a dar gracias a Dios, levanta su mano. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender el sabidurio y lo alto. Mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice a todos los presentes, los eventos del programa La Voz de Salación. Abre nuestro entendimiento, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición, Señor, derrama tu bendición. Confirma, confirma, Señor, para todos, Señor, nuestra salvación, la vida eterna, Señor. Bendice el día de hoy, la cena, Señor, para todos los hermanos miembros que estamos aquí. En tu caso, oración, miles y miles de personas que vamos a participar en la cena, Señor. Bendice, bendice a todos los lugares donde pasan cena en este lugar, en esta región de Lambayeca, Señor. Bendice Olmos, Tongorrape, también. Aleluya, aleluya. Motupe, Salas y otros lugares donde van a pasar cena en el Milagro, también, mi Dios. Dios, bendice, bendice a todos los hermanos diáconos para que repartan la cena con sabiduría y entendimiento. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Hora, Espíritu Santo. Y reprendo demonios, reprendo espíritus y mundos. Salgan demonios, salgan, salgan. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, siéntense los hermanos y hermanas, gloria al Señor. Aleluya, la iglesia oyente está súper, súper tomada aquí en Chosica del Norte para el Amorante. Hoy, domingo 3 de septiembre. Gloria al Señor y a su nombre. Y hablando de domingo, el próximo domingo 10, este domingo que viene 10 de septiembre de 2023, estaremos en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, amén. Amén, invitamos a todos los católicos, líderes, pensadores. Dios los ama y quiere que conozcan y escuchen su palabra, amén. Quiere alimentarlos porque la palabra de Dios alimenta el alma y el alma es eterna, amén. Dios también tiene alma. Esa alma es lo que nos hace semejantes a Dios. Dios, el único ser que Dios ha creado en la tierra, que tiene alma, es el hombre. Por eso que el hombre es hecho a imagen de Dios. Porque Dios tiene alma. Y Él es eterno. El alma es eterna. Pero por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios porque pecó Adán y Eva. Desobedeció. Y al desobedecer le cayó la muerte como Dios le había dicho. Si comieres del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriréis. Y lo que Dios dice, eso es, por si acaso. No haya de qué decir, no, Dios es amor, ¿cómo va a castigar al hombre? Aleluya. Dios es amor y misericordia y grande misericordia. Pero también es ira para los que desobedecen. ¿Qué me ven? Obedecer no cuesta nada o sí cuesta obedecer. No cuesta nada. No como del árbol prohibido, no lo como. Porque Dios me ha dicho, el que me crió, me ha dicho. No esta serpiente que está por aquí, que me quiere engañar. Pero Eva, lamentablemente, dejó de creer a Dios, que le había hecho esa imagen, y le creyó al diablo, que es el enemigo de Dios. Ya es un hombre. Por eso que la humanidad está así como estaba. Por eso, el pecado sigue hasta ahora, no vaya a creer que no. Cada hombre, mujer, nació de hombre y de mujer, es un nacimiento pecaminoso. El salmista dice, en pecado me concibió mi madre, y en pecado he nacido. Ten misericordia de mí. Gloria al Señor. Borra mi rebelión, me dice el salmista. Eso debe decir usted también. No diga, yo soy bueno, yo hago, no sé, por aquí, por aquí, yo no he hecho nada. Olvídese usted. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que reconocer, yo también, mis faltas, mis pecados. Que me ven. Aquí la palabra de Dios dice, el gran mandamiento. Hay un gran mandamiento, y un segundo mandamiento, que debemos de tenerlo muy en cuenta nosotros. Gloria al Señor. Pero no hagamos como los fariseos hacían. Los fariseos creían en Dios. Tenían la ley. La leían. Y algunas cosas la aplicaban, otras cosas no. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios dice, todo, todo. Ya. El Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en los cielos. Sino todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace todo lo que está acá. Y cuando hacemos todo lo que está acá en la palabra de Dios, dice en la Biblia que somos siervos inútiles. ¿Quién vive? Aleluya. Siervos inútiles. Si hacemos todo lo que hice acá. Pero no hacemos todo lo que hice acá. Así que, poquito más que inútiles somos. ¿Quién vive? Pero Dios es misericordioso. Dios es amor. Gloria al Señor. El Señor dice, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo? Que ha dado a su hijo unigenio. Para que todo aquel que en el crano se pierda, más tenga la vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que en él creyere, será salvo. Más el que no creyere, ya ha sido condenado. El hombre está condenado. ¿Ya? Sino que el amor de Dios para sus enemigos se ha manifestado a través de su unigénito Hijo de Dios que lo envió a morir por nosotros. ¿Quién vive? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Jesús, el Santo, el Justo, Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios murió por nosotros. ¿Para qué? Para traernos salvación. Y eso no debemos desaprovecharla. Ni jugar con las cosas de Dios. ¿Qué es su nombre? Dice entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¡Valeluya! Por envidia. Y ya. ¿Sabe qué pasó con los saduceos o no? ¿Quién sabe? No lee la Biblia. Aquí está. Los saduceos le preguntaron de la resurrección. Si había resurrección. Porque ellos no creían que había resurrección. Porque tenían un motivo por el cual no creían. Ahora el Señor. Y el Señor le dice que si hay resurrección. Que en el cielo ni se casarán, ni se hagan en matrimonio. Sino que seremos similar a los ángeles. Y los hizo callar a los saduceos. No tuvieron que contestarle. Porque así fue. Esa es la verdad. Los saduceos no tenían la verdad. Tenían huecas filosofías. Tenían la religión. Pero no estaban en la verdad. Usted y yo caminemos en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y a su nombre. Entonces como los hizo callar a los saduceos. Que era una secta. Esta secta de los fariseos. Por envidia. Aleluya. Se le acercaron. Dice la Biblia. Se juntaron a una. Para tentarle. Aleluya. ¿Quién vive? Y uno de ellos. Intérprete de la ley. Preguntó. Por tentarle. Diciendo. Maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Ese es soberbio. Usted no sea soberbio. Usted no tiente a nadie. Tientan los soberbios. ¿Y a su nombre? Hay soberbios de diferentes maneras. Acá me contaron de un soberbio. Que ha sido expulsado. Se llama Gregorio Flores. Ese fue expulsado. No por soberbio. Pero después me enteraron lo soberbio que era. Y por soberbio. Dios mismo permitió. Que caiga en pecado. Para que sea expulsado. Y usted no se junte con disciplinados. O expulsado. ¿Y a su nombre? Y a qué me dijeron de ese soberbio que una vez yo lo mandé a arreglar un carro por allá por Chota. Chota estaba en carro que se había enviado. Entonces lo mandó para que lo mandé arreglar. Y se va con un hermano de ahí. Y lo recomendó a un mecánico. Y el mecánico estaba arreglándolo. El mecánico pues se arregla con paciencia. Uno tiene que esperar ahí. Y el soberbio de Gregorio Flores. Hazlo rápido que te vamos a pagar. Apúrate. Apúrate. Hazlo rápido porque te vamos a pagar. Y el mecánico le dijo al hermano de Chota. ¿Sabe qué? Hermano. Llévense su carro. Llévense. Yo no puedo trabajar así. Para estas cosas hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo con paciencia. Si el señor ese no tiene paciencia. De una vez llévense. Y el hermano tuvo que interceder. Disculpe. Este le dijo. Disculpe. Ahora Señor. Sigue usted trabajando. Haciéndolo. Gloria a Señor. Perdónalele. El hermano tenía que pedir al mecánico perdón. Por el soberbio. Aleluya. Gloria a Dios. Gregorio Flores. Ese es Gregorio. Conózcalo. Acá viene de esa ofrenda. Con una cara de apariencia de piedad. Bien humildito. Bien humildito de cara. Pero su corazón está el diablo. Prudente de esa persona. ¿Quién vive? Cristo. Ahora ha hecho disciplinar a un hermano. Porque está pidiendo prestado. Y el hermano ha caído en el préstamo. Dicen que está pidiendo prestado. Claro. En el 928. Ahí dice. Pedirás prestado. Y tú no pedirás a nadie. No podrás prestar a nadie. Antes cuando estaba en la iglesia. Siempre estaba. Al hombre le dice. Arréglalo rápido. Acá tengo plata para pagarte. Yo te voy a pagar. Aleluya. ¿Quién vive? Y ahora. Pidiendo limosna. ¿Quién vive? Gregorio Flores. Se lo digo. Que él está expulsado. Porque algunos se olvidan. Usted no se olvide de las cosas de Dios. No se olvide. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Aleluya. Uno de los intérpretes de la ley. Preguntó por tentarle. Diciendo. Maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Gloria al Señor. Que me ven. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Este es el primer grande mandamiento. Aleluya. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y los profetas. De estos dos mandamientos. Usted guarda estos dos mandamientos. Con estos dos mandamientos usted se salva. Y son fáciles. Usted ama a Dios. Siempre está pensando en Dios. Siempre está conversando con Dios en la oración. Se congrega. Congrega. Siempre da lugar primeramente a Dios. Después a las cosas terrenales. Es amar a Dios. Con toda tu mente. Está pensando en Dios. Con todo tu corazón. Lo que sale de aquí de su corazón. Es la palabra de Dios. El que es de Dios. Palabra de Dios. Habla. Y el que es de Dios. Escucha también. ¿Quién vive? Amén. 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 Aleluya. Con toda tu alma. Nuestra alma se alegra cuando nosotros amamos a Dios. Porque nuestra alma cuando amamos a Dios. Leemos la palabra de Dios. Que nos dice Dios. Y el alma se alimenta. Y al alimentarse el alma está contenta. El problema está que nosotros pensamos que no tenemos alma. Y el alma gime. El alma sufre. El alma tiene sed de Dios. ¿Quién vive? Amén. 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 El salmo 42 ahí habla. El salmista dice. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Del Dios vivo. Mi alma tiene sed. Gloria Señor. Mi alma tiene sed. ¿De qué sed? Del Dios vivo. El que escribe el salmista. Se ve que es una persona que estuvo en las cosas de Dios. Pero se descuidó. Y se apartó del camino de Dios. Y él se acuerda de cuando traía al pueblo a la casa de Dios. Así como viene el pueblo ahora también. El salmista también traía al pueblo. A congregarse en la casa del Señor. Pero ya dejó. Entonces después le viene hambre de las cosas de Dios. ¿Quién vive? Lee ese salmo. Gloria Señor. Aleluya. Y al prójimo hay que amarle como a sí mismo. Todo lo que quieras que hagan contigo. Hazlo también con tu prójimo. Dice el amigo. Y allí usted está demostrando el amor que tiene a Dios y al prójimo. Porque si usted no ama al prójimo. ¿Cómo amará a Dios a quien no lo ve? Así es sencillo. ¿Cómo amará a Dios a quien no lo ve? Si a su prójimo no lo ama. Su prójimo puede ser un mundano que no es cristiano. Pero usted no va a decir. No yo soy cristiano. Eso es un impío, un pecador. Nada. Nosotros no estamos para acusar. De repente estamos acusando. Ese es un pecador o un impío. Y nosotros somos peores. Todo eso tenemos que tener bastante cuidado. No vayamos a caer como los fariseos. ¿Quién vive? El fariseo oraba. Señor. Te doy gracias. Aleluya. Y no soy como ese fariseo que está que se maje el pecho ahí. Yo oro no sé cuánto. Y no soy como ese fariseo pecador. Y el Señor Jesús que dijo. Que el pecador, el fariseo salió más justificado que el otro. Porque el otro se jactaba. Se engañaba a sí mismo. ¿Quién vive? Cristo. Ese fariseo pecador salió más justificado en la presencia de Dios. Por eso hay que tener bastante cuidado. Aleluya. A mí a su prójimo como este mismo. Por ahí hay en las... En Juan Pane había un caso. De un vecino. Este vecino se había quedado encerrado. Y la llave de su puerta de enfierro se le había roto. Y estaba solo. Y él vivía solo. Según dice, vive solo. Su familia está por Arequipo. Y se había subido por ahí, por detrás de los baños de los hombres hacia arriba. El vecino. Y le llamaba a un diácono. Hermano. Hermano. Le gritaba. Hermano. Nada. Después como tanto le hablaba. Hermano. Estoy ocupado. Le dijo el diácono. Qué maravilla. Ese era amar a su prójimo. Estoy ocupado. Aleluya. Y se fue. A limpiar el carro. Estaba limpiando el carro. Y el vecino que gritaba. Y pasó por ahí por casualidad. El pastor Gómez. Y le escuchó. Le miró. Estaba colgado arriba. Encima de los baños. Allá hay una especie de hueco. Y de ahí estaba que llamaba. Y ya le dijo lo que le sucedía. Y que por favor le dejen subir arriba. Para poder bajar. Y buscar un cerajero. Para abrir su puerta. Que me ven. Y el pastor fue. Y me avisó. Gloria al señor. Suba arriba y hazlo pasar. Hazlo bajarlo. Esa persona está en aprieto. Está en apuro. Gloria al señor. Y bajó. Se fue. Posiblemente abrió su puerta. Pero vamos al diácono. Qué clase de amor es ese. Qué clase de amor es ese. No es que ese es un impío. Ese puede ser un impío. Pero puede ser mejor que el diácono. No se equivoque. No califique usted de impío a nadie. Mire si usted como es. Me miro yo como soy. Y uno tiene que ser amable. Para con todos. Demostrar que es un verdadero cristiano. Gloria al señor. Qué testimonio está dando ese diácono. Que porque es un impío. Y le está hablando por ahí. Porque tiene una emergencia. Y ni siquiera le escuchó. Porque podría haber sido. Que lo estaban asaltando. O puede haber sido. Que está incendiándose su casa. Él tenía un apuro. Y una hora se quedó ahí colgado. Hablando al que pasaba. Porque como no pasa mucha gente por ahí. Que el día cuando estaba limpiando el carro. Se había ido a lavar el trabo por ahí. Allí lo comienza a llamar. Estoy ocupado. Le dijo. ¿Quién vive? Ni siquiera por curiosidad. Porque por algo me está llamando ese hombre. Ni siquiera por curiosidad. ¿Qué hace usted ahí en ese lugar? Estaba en ese lugar. No por molestar. Ni porque estaba loco. Si no porque tenía una necesidad de salir a solucionar el problema de su llave. ¿Quién vive? Si no esa persona ahí se quedaba. Familia no tenía por ahí. Por si acaso. Y la llave se le había roto. Al querer abrir la llave de su puerta de reja. Se le había roto. Y ya no pudo salir. ¿Quién vive? Y el otro. Aleluya. Gloria a Dios. Diácono que enseña la palabra de Dios. Amar a los demás. Estoy ocupado. Así no me dio la espalda. Después pasa el pastor Gómez. También le dice. Hermano. Hermano. Le dice. Yo mira allí. Le llamó la atención. ¿Sí? ¿Qué decía? Ya le dijo el problema. ¿Cuál era? Y se fue. Me dijo ahí una persona. Sí. Es lo que tiene que ver hecho el otro también. Informarse. ¿Qué cosa quería esa persona? ¿Quién vive? Y me avisaba. Yo le decía que lo haga subir. Porque ahí por el otro lado sí puede subir y bajar. Se le pone una escalera y baja. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Entonces ese será amar a su prójimo. Ese no ama a su prójimo. Aleluya. Ese no ama a su prójimo. El prójimo es toda persona. Sea cristiano o no sea cristiano. Sea creyente o no sea creyente. Sea el que está bien con usted o no está bien con usted. ¿Verdad, Señor? Aleluya. Porque el Señor dice. Si amas solamente a los que te aman, ¿qué más haces? Eso también hacen los pecadores. A los que los ama, el pecador también lo ama. Aleluya. Vosotros tienes que ser como Dios que hace salir el sol para buenos y para malos. Aleluya. Dios no hace salir el sol solamente para los que se convierten en el Evangelio, solamente para buenos. No. También para los malos. Y a los malos le dice que se arrepienta y acepten al Señor Jesucristo para que se salve. ¿Y a su nombre? Ahora vamos a leer aquí, en el 21, versículo 28. Parábola de los dos hijos. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Acá nos va a poner un ejemplo al Señor. Que cuando digamos sí debe de sí, cuando digamos no debe de ser no. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ahí nomás está la hito. Capítulo 21, versículo 28. Dice así. Pero, ¿qué os parece? Dice el Señor Jesús. Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. ¿Está escuchándose? Le dijo, no puedo. Gloria al Señor. Pero después, arrepentido, sí fue. Recapacitó. Pensó. Este es mi padre. ¿Cómo voy a decirle que no puedo? Ese es lo lógico. Aleluya. Y acercándose al otro, le dijo, de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, Señor. Voy y no fue. El que dijo que no iba a ir, sí fue. El que dijo que sí iba a ir, no fue. Aleluya. ¿Quién vive? Vivo. Y ahora pregunta el Señor. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero, Jesús, le dijo, de cierto, digo, que los publicanos y los y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia, y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Y a su nombre. Amén. Está hablando de la situación del pecador, de las rameras, de los publicanos, con la situación de ellos que se creían santos. Los que se creían santos es el hijo que dijo, sí, voy a ir, y no fue. Aleluya. Y la ramera, los publicanos, son el hijo que dijo, no voy a ir, y sí fue. Y esos somos nosotros. ¿Quién vive? Y somos nosotros. Aleluya. Cristo vino primero a los suyos. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos los que recibieron, esos somos nosotros. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos esos hijos de Dios. Aleluya. Y como hijo de Dios, hay que hacer la voluntad del Padre. Gloria al Señor. Esto pone un ejemplo aquí para dar a entender las cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Hay gente que se cree justa, pero no es justo. Los judíos se creían justos. O sea, acaso. A Jesucristo le acusaban de ser un pecador, y Jesucristo no tenía pecado. Gloria al Señor. Jesús dice, ¿Quién me redagüe de pecado a mí? A él nadie le podía señalar de algún pecado. A nosotros, sí, porque a nosotros está escrito que pecamos. Aleluya. ¿Quién vive? Dios. Pero, ¿Quién nos va a señalar? El diablo. Él es el que acusa. Gloria al Señor. Nosotros no somos perfectos. Pero si seguimos en Cristo Jesús adelante, finalmente Él nos va a salvar. ¿Quién vive? Dios. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevera hasta el fin será salvo, dice el Señor. Ya su nombre. Dios. Dice, porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia. Él vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Él habló de Jesucristo. Él lo bautizó al Señor Jesucristo. Pero los judíos no lo creyeron. Y muchos estaban bautizándose ahí en el Jordán. Y Juan les exhortaba, les reprendía. Dejen de recibir coimas. Dejen de robar y muchas cosas más. Pero no le creyeron. Eso es lo que la Biblia dice. No hicieron lo que Juan les dijo. Porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia. Y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras lo creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Y a su nombre. ¿Quién no se arrepentió del pueblo judío? Si el pueblo judío lo crucificó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a su nombre. Por ahí había una samaritana. Esa samaritana es la publicana. Esa le recibió. Jesús le pidió agua. Y ella le alcanzó un carro de agua. Y el Señor Jesús le dijo. Si supieras quien te pide agua. Tú le pedirías agua de vida. Y Él te daría agua de vida eterna. ¿Quién vive? ¿Quién es esa agua de vida eterna? Jesucristo. Y la mujer creyó. Aleluya. Creyó en el Señor Jesucristo. Pero la mujer tenía pensamientos que ella podía tener algo. Con el Señor Jesús. Es que Jesús estaba como un hombre cualquiera. No voy a creer que él tenía un letreo de santo. O el salvador. Nada. Él estaba como un hombre común y corriente. Como un judío más. Y ella estaba contenta. Porque los judíos no se trataban bien entre ellos. Entre samaritanos y judíos. Y Jesús se le acercó y le pide agua. ¿Cómo tú siendo judío me pides agua? Le dijo. ¿Quién beba? ¿No será que te haces enamorado de mí? Aleluya. Por si acaso. Bueno. Te doy agua y bien atendido. El Señor le dice. Si tú supieras quién te pide el agua. ¿Quién beba? Cristo. Tú le pedías agua de vida eterna. Y él te va a dar ya. ¿Quién beba? Cristo. Así comenzó la predicación. Y la mujer quería seguir hablando con él. Pero como él estaba solo. Ya no quería que su discípulo lo vean que estaba conversando con una mujer. Aunque sí lo vieron. Y así como acá también. Jesús conversando con una mujer. Aleluya. La malicia. Oigan. Jesús conversando con una mujer. ¿Y qué te importa a ti? ¿Quién vive? Aleluya. Ya. Ellos entre ellos se preguntaron. Pero Jesús no quiso dar más testimonio. Le dijo. ¿Sabes qué? Anda llama a tu marido para seguir conversando las cosas de Dios. Y la mujer dijo. Señor. No tengo marido. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Que conoce todas las cosas. Bien has dicho mujer que no tienes marido. Porque cinco maridos ya has tenido. Y el que ahora tienes tampoco es tuyo. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Dios. Jesús es Dios. Pero él sabía todo lo que pasaba con esa mujer. Desde que nació. Desde que antes que nazca. Estaba conversando con el que todo lo ve. Todo lo sabe. ¿Ya su nombre? Dios. Bien has dicho mujer. Bien me has dicho eso. Porque cinco maridos has tenido. Pero el que ahora tienes tampoco es tuyo. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Y ahí recién se da cuenta. Me parece que eres profeta. En otras palabras está aceptándolo lo que Jesús le dice. Me parece que eres profeta. Y se fue a su familia. Y llamó por ahí. Me he encontrado con un hombre que me ha dicho la verdad. Y la gente acudió a verlo. Y ahí Jesucristo comenzó a predicarle la palabra de Dios. ¿Y a su nombre? A su nombre. Gloria al Señor. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo. Capítulo 2. El mensaje a las siete iglesias. Es el mensaje a Efesio. ¿Qué dice el mensaje a la primera iglesia de las siete en Efesio? Gloria al Señor. Este lugar existe hasta ahora. Es su lugar turístico. ¿Y a su nombre? ¿Ya encontraron? Vamos a leer. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Efesio. El que tiene las siete estrellas en su diesta. El que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto. ¿Está escuchando, sí? ¿Quién es este de los siete candeleros? Es Jesucristo. ¿Y qué dice? Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has aprobado a los que se dicen ser apóstolos y no lo son y los has hallado mentirosos. Aleluya. Este era un hombre de Dios, el ángel de la iglesia en Efesio. Efesio. Sigue. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hasta ahí está muy bueno. Y has sufrido y has tenido paciencia. Hay que tener paciencia. El siervo de Dios tiene que tener paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y a su nombre. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Eso hay que hacer. Trabajar arduamente por el amor al nombre de Dios. Cuidar su iglesia. Los que irigen deben de tener bastante cuidado con su iglesia. Dice primeramente que le dice tenga orden que los que llegan tengan un buen comportamiento delante de Dios. Aleluya. Y muchas cosas más que el hombre de Dios debe tener. Porque si no tiene esas cosas la vida dice maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. La obra de Dios no se puede hacer por hacerla. Hay que hacerla arduamente. Con bastante paciencia. Hay que tener paciencia. Gloración. Y el Señor dice con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y a su nombre. En el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El ángel trabajando para Dios. Salvando almas. Y meditándola para Dios. Y pues la palabra de Dios se había dado cuenta que los que se llamaban apóstoles no eran apóstoles. La Biblia es para meditarla. ¿Ya? Aquí en la Biblia no dice todo el que se llame apóstol. No es apóstol. No. Pero en la Biblia dice doce apóstoles. ¿Cuántos apóstoles son? Doce. Y si son doce. Son doce pues. Pastores, evangelistas, profetas. Pueden ser miles, millones. Pero apóstoles solamente son doce. Por eso dice la Biblia los doce apóstoles. No hay trece pues de acá. ¿Quién vive? Cristo. Y la Biblia dice que como Judas se fue a su lugar. Pero dio un discurso para orar por un apóstol que reemplace a Judas. Y el hombre no puede hacer eso. Por más ministro que sea, por más pastor que sea, por más profeta que sea, no puede hacer eso. Porque el hombre no puede poner pastores. El único que pone pastores según la Biblia es Jesucristo. ¿Quién vive? Él mismo puso ministros. Ministros son cinco ministerios. ¿Ya? Y uno de esos ministerios es el apostolado que ahorita ya no hay ese ministerio. Ese terminó con Paulo. Ellos levantaron un pastor. En la Biblia no habla de ese, ¿cómo se llama? Apóstol. Ellos levantaron un apóstol. Ellos oraron. Y escogieron dos que siempre caminaban con el Señor Jesús y con ellos. Y oran. Señor muestra cuál de estos dos que caminaron con nosotros, que te conocen, lo vas a llamar con apóstol. ¿Y quién les había dicho a ellos que Dios lo va a llamar a uno? ¿Quién les había dicho que ellos oren para que levante un apóstol? Si el hombre no puede levantar ministros. ¿Quién vive? Estaban como arando en el mar. Dios los escuchó. Dios es grande misericordia. No pasó nada porque Dios es misericordioso y el hombre tiene errores. Porque nosotros tenemos errores, ¿ya? Por eso usted no se fije en los errores de nadie. Fíjese en sus propios errores. ¿Quién vive? El Señor, ¿qué dice? Hipócrita primero, sácate la viga de tus ojos que está puesta para que pueda sacar la paja del ojo ajeno. Ahora, Señor. Entonces ellos, pues, hicieron esto. Lloraban. Nada. Señor, muestra cuál de los dos tú vas a llamar para que reemplace al que se fue a su lugar. Nada. Nada. Y como no contestó Dios, agarraron y echaron. ¿Echaron qué? Suertes. A ver, ¿cuál de los dos? Posiblemente hicieron dos papelitos. Lo echaron en alguna cosa, en una bolsita. Lo hicieron. A ver, mete la mano. ¿Cuál de los dos es? Y salió uno por ahí. A este lo ha escogido Dios. Oye, ¿pero quién te dijo que Dios lo escogió? Lo escogiste tú, haciendo un sorteo. Aleluya. A veces la gente piensa que a Dios puede manipularlo. No, a Dios no lo puede usted manipular. Olvídese de eso. Ah, como yo soy el apóstol y yo mando que saque un papelito para ver cuál de los dos Dios puso. No puso ningún apóstol. Ellos lo pusieron. Y por eso que se desapareció, no se escucha más. ¿Quién me vean? Al que Dios lo puso es a Saulo. A Saulo, Dios mismo lo llamó y le dijo, te voy a poner por ministro. Él es el que pone ministro. Saulo tuvo cuatro ministerios. El único ministerio que no tuvo es del pastor, porque él no tenía esposa. Tenía don de continencia. ¿Quién me vean? Por eso que él no tuvo esposa. Si no hubiera tenido los cinco ministerios. Y Pablo escribe que el que quería hubiera estopado, buena hora decía, pero necesita tener su esposa en su gestión y sus hijos. Para que pueda gobernar bien la iglesia. Si no sabe gobernar su casa, no sabe gobernar su esposa, sus hijos, ¿cómo podrá gobernar la iglesia de Dios? ¿Ya su nombre? ¿Usted quiere ser ministro del Señor? Señor, prepárese. Señor, el que decía obispado, buena hora decía, pero es necesario que el ministro sea marido de una sola mujer y que tenga sus hijos en su gestión. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? A su nombre. Sus hijos en su gestión. Que gobierne bien su casa. Que iba en su casa en paz. Como debe vivir un cristiano. Para que dé ejemplo a los demás y pueda aconsejar a los demás. ¿Ya su nombre? A su nombre. Es lo que Pablo dice. Él no fue pastor porque él no tenía esposa. Pero así es sencillo. Él no se puso. Bueno, yo voy a pastorear acá. Él nunca pastoreó nada. Porque él conocía a Dios y respetaba a Dios. Él se puso. Se pudo haber dicho, bueno, Dios me ha puesto como pastor. Pero él sabe que para ser pastor tiene que tener su esposa y sus hijos en su gestión. Entonces él predicaba con ejemplo. Él no fue pastor. Pero sí hablaba que el pastor que quiera gobernar una iglesia tenía que saber gobernar bien su casa. ¿Ya su nombre? Gloria a su nombre. Y ser pues uno que tiene paciencia. Una persona amable. Amable para con todo. ¿Ya su nombre? Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aquí dicen. En el versículo 4 de Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo contra ti que has dejado tú primer amor. ¿Qué dejó? Su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Así es así. Por aquí hay una persona no va a pasar cena. Por aquí la colaboradora se congregaba. No sé si una vez a la semana o una vez a la semana. Pero después ya no se congrega. Ya no colabora. Y por último no está pasando cena. Ahora venía a pasar cena. No puede pasar cena. Porque no está congregándose. Debe de congregarse como antes se congregaba. Es volver al primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese es dejar el primer amor. Usted se convirtió. Gusto de la iglesia. Y se comienza a convertir. Eso no debe de dejarlo usted. Hasta que el Señor determine otra cosa por usted. Siempre lo que comenzó a hacerlo. Hágalo. Eso es lo que yo hice desde el comienzo. Me convertí al Señor Jesucristo. Me congregaba todos los días. Todas las tardes. Antes de ser cristiano. Yo me gustaba el billar. Y todas las tardes me iba al billar. Y cuando vengo a Cristo. Que me perdonó mis pecados. Dejé el billar. Y todas las tardes. Llegaba a la casa de Dios. Que me viva. Y eso lo hice. Hasta que el Señor ya me dio otra cosa que haga. ¿Entiende? Gloria al Señor. O sea, trabajar en la obra del Señor. No porque el pastor te dice. No porque alguien te dice. No. Usted siente que debe de hacerlo. Porque está agradecido de Dios. Y que usted trata de agradar a Dios. Para que Dios se agrade de usted también. ¿Qué me ven? Aleluya. Entonces eso es lo que hice. ¿Ya? Y otra vez. Después pasé a otra iglesia. Porque me expulsaron de esa iglesia. Aleluya. ¿Qué me ven? Me expulsaron. Oiga. ¿Por qué? Porque decir que ahí habían demonios. Acá digo que hay demonios acá. No. Claro que yo digo. Porque esa es la verdad. Donde está el pueblo de Dios. Ahí está el demonio también. Decir que donde está el pueblo de Dios en la iglesia de todos los demonios es mentirle a la gente. Los demonios están mayormente en la reunión del pueblo de Dios. Si no lees el libro de Job. Job. ¿Qué pasó? En el libro de Job. Dice la vida que venía el pueblo de Dios a reunirse con Jehová en la casa de Dios. Y el pueblo estaba reunido así como está reunido acá. Y vino también Satanás. Y Dios le dijo. ¿De adónde vienes? Porque Dios lo conoce al diablo. Aquí también le estará diciendo. ¿De dónde vienes? Aleluya. ¿Quién me ven? Sí. Aleluya. El diablo está acá. Por si acaso no hay crey que no. Siempre les digo porque yo no les puedo mentir. El justo sirve de ir a su prójimo. ¿Quién me ven? Usted está enfermo, está enfermo. Ahí está el demonio. Dios lo conocía y Dios conversaba con él. Nosotros no podemos conversar con él porque no lo vemos. Simplemente. Pero él está. Dios sí lo ve. El diablo también lo ve a Dios. Por si acaso. El diablo cuando grita acá. ¿Qué dice? Jesús está aquí. ¿Por qué dice Jesús aquí? Porque lo está viendo. Y no solamente lo está viendo sino lo está achicharrando. Lo está quemando. ¿Ha escuchado que a veces dicen? No me quemes. No me quemes. ¿Ha escuchado o no? Él es Dios. Lo está sacando porque él está confirmando lo que él nos manda a echar fuera demonios. Y los demonios salen gritando. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Entonces, ahí estaba en la reunión con el pueblo de Dios. Y yo al decir que allí en ese lugar había demonios que perturbaban. Si había, pues. Yo cuando estaba orando, yo veía que pasaban este... O pasaba un gato por ahí perturbando. Pero no era gato, sino el demonio en una sombra. O sea, reprendí a uno porque ya le había sentido. Reprendí al otro también. Pasó por mi lado, también lo reprendí. Pasó a uno que no lo reprendió. Ese en la mañana pecó. Discutió con el pastor, se fue sin despedirse, nada. Y él el copastor. En ese mismo día, le vino un juicio a Dios. Por alzar una bolsa de arroz, se quedó ahí, así, en cunclillas. Como si fuera un hombre que está haciendo ranas. Y nos... Al mediodía nos íbamos a ir al hospital. Y yo me iba a su casa para irnos a irnos. Y era una subida así, empinada. Y yo veía que alguien caminaba como si fuera una rana. Y yo a una cuara lo veía. Y ese es el hermano, decía yo. El hermano Rodríguez. Este me está haciendo una broma. Miraba así y daba un salto. Y daba un salto. Y daba un salto. Aleluya. Qué raro. Este me está jugando, decía. Y yo seguía, seguía. Y hasta que me le acerqué. Y me levantó la cabeza, hermano. Me dijo. Mire cómo estoy. ¿Qué te ha pasado, hermano? El señor me ha mandado un látigo. Ya me contó que había levantado una bolsa de arroz. Y se quedó allí. Ya no pudo levantar el arroz ni levantarse. ¿Al quién vive? Porque habían demonios. Y después ese demonio lo atacó a mi hermano. ¿Ya? Entonces alguien me dijo. ¿Por qué no venía ayer Córdoba? No, me dijo Córdoba. Porque hay muchos demonios. Y al decir muchos demonios. Y ya dijeron. Ah, este habla suemado. ¿Ya su nombre? Aleluya. Decir la verdad es blasfemado. Para eso tienes que conocer la Biblia. Yo no tenía mucho tiempo. Pero yo conocía la Biblia. Me votaron. Yo sabía que me había votado el hombre. Pero Dios no me había votado. ¿Ya? Usted que no lo vote Dios. Que lo vote el hombre. Pero Dios no te vota. ¿Quién vive? El Espíritu. A su nombre. El Espíritu. Entonces uno tiene que conocer eso. Y así pues traté de ayudarlo para ir a su casa. Nos fuimos a su casa. Le oré y se levantó. Y nos fuimos. Agarró su biblia. Y nos fuimos al hospital como siempre. Aleluya. ¿Quién vive? Me ha orientado bastante. Pero a veces también uno orienta. Pero también falta que alguien también lo oriente. Él allí tuvo enojo. Él tuvo enojo. Estábamos así orando. Y de repente pasa una especie de gato. Y la cola la pasaba por las manos. Estábamos orando. Se sentían. Yo arrepentí. Y pasó donde estaba el hermano ahí. Él no arrepentió. Al no arrepender se le metió. ¿Quién vive? Ese es el diálogo. Usted cuando hay alguna cosa así. Reprenden el nombre de Jesús. Pelé en la buena batalla. Ya su nombre. Él no le arrepentió. Y recibió el daño. Recibió el daño. Entonces ella ya sabía por qué. Y él también sabía por qué. Perdónenme hermano. Yo iba a pedir perdón al pastor. Que en la mañana pues. Me enojé. Se enojó. No sé por qué. Discutieron con el pastor. No era una discusión de. Sino que. Por una opinión. Lo otro no le gustó. Y como no le gustó. Se enojó. Y se fue. Ya su nombre. Usted no se vaya. Que se vaya el diablo. Pero usted quédese en la casa de Dios. Ya su nombre. Dice la palabra de Dios. Pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Recuerda. Por tanto. En donde has caído. Y arrepéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no. Vende. Pronto a ti. Y quitaré tu candelero. De su lugar. Si no te hubieras arrepentido. Está feo. ¿Usted conoce el candelero o no? El que conoce un candelero. Levanta la mano. Así. Hay candeleros. Algunos lo hacen de una lata de leche. Le ponen querosene adentro. Y un mechero. Y la lámpara. El candelero comienza a alumbrar. Sirve para alumbrar. ¿Ya? ¿Ya? Es el candelero de por acá. De las naciones gentiles. Y los pueblos sobre todo. Tienen su mechero. Hay latitas que la ven especialmente con su oreja. Y un piquito así para que salga la mecha. Y por ahí lo prenden. Le echan querosene. Y sale la luz. Se llama candelero. Es el candelero criollo. Y hay un candelero verdadero en Israel. Ese candelero tiene siete. Siete candeleros. Siete tubitos. Es una cosa así. Sale uno. Sale el otro. Sale el otro. Sale el otro. Y sale el otro. ¿Ya? Ese candelero es para alumbrar también. Pero si ese candelero está apagado. No alumbra nada. ¿Sí o no? A este se le había apagado su candelero. Que a usted no se le apague su candelero. ¿Quién me ve? Se le apaga su candelero. El diablo te tumba. Y te tumba para siempre. No vaya a creer que le da opción que se arrepienta. No. Te tumba para siempre. Te arrastra que donde ya tú no puedes volver. ¿Quién me ve? Cristo. A su nombre. A su nombre. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído. Y arrepiéntete. Siempre hay una primera vez que cae. Y de ahí sigue caendo. De ahí sigue caendo. De ahí sigue caendo. Hasta que se cayó. ¿Entiendes? Aleluya. Que me ven. Cristo. Esto le dije al pastor Sergio Sora que nos vendió Radio Victoria. Él quería venir a predicar acá porque mire la multitud de gente. Con él dirán pues 10, 7 personas. A mucho. Él quiere predicar. Antes cuando era pastor. Él llevaba multitudes. Llenaba estadios. Y yo reprendí el pecado. A los que iban con equipos de sonido. Se acercaba. Le decía. Si usted no se arrepienten. Van a terminar en el infierno. Así le decía. Perder hombre de Dios. Es el hombre de Dios. Aleluya. Pero después. Comenzaron a vender comida en la iglesia. Y se acabó todo. Ahora se llama apóstol. Aleluya. Ahora se llama apóstol. Dice que Dios le ha dicho que es apóstol. Y ahí se cayó para siempre. Apóstoles no hay. Entonces él quiere venir acá a predicar. Pero él quiere venir en su condición. ¿Por qué? Porque ve multitud acá. ¿Hay multitud o no? Y esta multitud Dios la trae. Ya. Dios la trae. Pero yo no voy a decirle a Dios que traiga multitud. Para ponerle a uno que está caído. Y que no se arrepiente. Él le dice. Ese pasaje le dice. Dice el Señor para ti esto. Y lo vas a leer. Y ven a la iglesia. Aprende que está la cosecha. Te reconcilias con Dios. Te bautizas en la iglesia. Aprende que está la cosecha. Pasa la cena. Y yo te doy oportunidad. ¿Para qué prediques ahí? Buen pastores. No se cree que es cualquier cosa. Ahora el Señor. Voy a pensarlo. Me dijo. No sé si hasta ahora cree que está pensando. ¿Ya su nombre? A mí me vendió la radio. Pero no porque me vendió la radio. Yo le voy a traer. Ah, vamos para. Como ya me vendiste la radio. Para que prediques. Aleluya. Y Él sabe que acá viene multitud de gente. Y Él sabe que con Él antes iba multitud de gente. Cuando estaba en la grasa de Dios. Aleluya. ¿A dónde cayó? En la comida. Sí, es así. Es su caída. Esa es su caída. En la comida. Después, ¿a dónde volvió a caer? En decir que es apóstolo. Y Él no es apóstolo. Porque la Biblia dice que no hay apóstoles más que doce. ¿Quién me ven? Para eso hay que leer la Biblia. ¿A dónde dice que? En los evangelios habla de los doce apóstoles. No habla de trece. Uno fracasó. Pero Dios levantó a Saulo de Tarso. Él es el apóstol que reemplaza a Judas. En el final. Cuando estemos en la Nueva Jerusalén. También hay un lugar para estos doce apóstoles. Abra su Biblia. Apocalipsis 21.14. ¿Qué es lo que está? Apocalipsis. Para que usted se dé cuenta. Por la Biblia. Aleluya. Que solamente hay dos apóstoles. Cualquiera que diga ser apóstol. El hombre de Dios los hallaba mentirosos. Usted escucha a uno que diga que es apóstol. Automáticamente usted lo va a hallar mentiroso. Aleluya. Hay algunos que se hacen llamar apóstoles. También profetas. Y profetiza. Y profetiza. Y a su nombre. ¿Ya encontraron? Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos sobre ellos. Los doce en nombre de los doce apóstoles del Cordero. Al buen entendedor. Pocas palabras. Y si yo me llamo apóstol. ¿A dónde va a estar? Para mí el sitio. De repente en el infierno hay un lugar de eso. Aleluya. Ahí está el problema. Solamente son doce apóstoles. Y este hombre de Dios. Que era un hombre talentoso. Que trabajaba arduamente para Dios. Él sabía. Él sabía por la Biblia que solamente eran doce apóstoles. Y cualquiera. Desde esos tiempos ya había personas que se hacían llamar apóstoles. Y él los había hallado mentirosos. Y a su nombre. Y a Dios eso le agrada. A Dios le agrada eso. Que saquen del error a la gente. Que no anden en error. Para eso vino Jesucristo. Y a su nombre. Apóstoles. Solamente hay doce. Uno fracasó. Y Dios levantó a Saulo de Tarso. El mismo Señor Jesucristo. Se le presentó. Cuando iba. Con poderes. Y cartas. Recomendadas por los sacerdotes. Para capturar. A los evangélicos. A los evangélicos. En Samaria. Pero en las cosas de Dios no sabía nada. Y a su nombre. Aleluya. Usted sea erudito para las cosas de Dios. Ya. No uniógito. Para las cosas terrenales. Necesita algunas cosas. Pero eso Dios mismo te lo da. Te lo agrega. Que me ven. Y a su nombre. Entonces Saulo de Tarso se iba. Y se le presenta la luz. Cayó del caballo poseído. Y los que. Los que lo. Lo cuidaban. Los soldados. Porque él iba con soldados. El que hace lo malo. Necesita andar resguardado. El que hace lo bueno. Sabe quién lo resguarda. Y a su nombre. Sí. Aquí hay uno que me dijo. Pastor yo voy a hacer su guardaespaldas. Yo me sonreí. Aleluya. Porque yo sé quiénes son mis guardaespaldas. Usted no los ve. Pero Dios sí los ve. Aleluya. Yo no tengo guardaespaldas. Que estén así a mi lado. Cuidándome. Que vengan en caballos. En carros. No. Mis guardaespaldas. Están. Ahora Señor. Son ángeles celestiales. Y bien armados. Por si acaso. ¿Quién vive? No vaya a creer que no tienen armas. Tienen armas. Aleluya. Y esas armas son las que están acá. Eso me enseñó el Señor. Cuando me iba a casar. Me iba a ir a Panamá. Para saber. Quiénes son los que me están resguardando. Aleluya. Y aquí un amigo. Buen amigo. Me dijo. Pastor yo voy a hacer su guardaespaldas. Yo me sonreí nada más. ¿Qué voy a hacer con un guardaespaldas? Que los soplan. Se caen. ¿Quién vive? Aleluya. No. Mi guardaespaldas no es de carne ni sangre. Yo sé en quién he creído. Y a su nombre. Entonces él iba con guardaespaldas. Y los guardaespaldas sirvieron de algo. Nada. No necesito que alguien salga y lo amenace. Nada. Desde el cielo vino una luz potente. Cayó por tierra. Y le digo. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa. Te es dar golpes sobre el aguijón. Y se lo dice. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. ¿A quién tú estás persiguiendo? ¿Quién me ven? Jesús. Usted no persiga a Jesús. Pastor, ¿cómo voy a persigir a Jesús? Pero usted enojado con su hermano, su hermano. Usted está persiguiendo a Jesús. No se enoje con su hermano. Porque en su hermano está Jesús. El que no ama a su hermano, a quien lo ve, menos amará a Dios a quien no lo ve. ¿Y a su nombre? Aleluya. Entonces, Saulo, te dio por ti. ¿Quién eres tú, Señor? Señor, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Aleluya. Saulo creía que estaba persiguiendo a hombres y mujeres creyentes en el Evangelio nada más. No, estaba persiguiendo a Jesús. Porque con Jesús, con el cristiano fiel, ahí está Jesús. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. En esos cristianos estaba la morada. En nosotros también está la morada de Cristo. Gloria a Señor. Perdoa. Aleluya. Eso va a su nombre. ¿Por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Gloria a Señor. ¿Y ahora qué hago? Aleluya. A ver, un colaborador, mire, nada más uno, nada más. Los demás tampoco hagan atención. Un colaborador, mire, ¿qué pasó por ahí? ¿Y qué pasó? A ver. ¿Por qué me persigues? Le dice. Y le dice, ¿y qué quieres que haga ahora? Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido. ¿Para qué se le apareció? Para ponerlo por testigo. A usted también se le apareció para eso. A mí también. Por eso que yo hablo de Cristo. Hable de Cristo y Dios te va a dar sabiduría de su palabra. Si usted no habla de Cristo, ¿para qué le va a dar? No le va a dar nada. Hable de Cristo. Yo desde que me convertí, hablo de Cristo. Aleluya. Este, le dice, ¿y ahora qué cosas quieres que haga? Le dijo Saulo. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido. ¿Para qué? Aleluya. Testifiques. De lo que has visto. ¿Qué cosa vio? ¿Qué cosa vio Saulo? Una luz. ¿Qué cosa vio? Todos, ¿qué cosa vio? ¿Y quién es esa luz? Jesucristo. Jesucristo ya estaba en la tierra. Él estaba ya en la gloria de Dios. Sentado en el trono de Dios. Pero si le apareció una luz, porque Jesús es luz. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Vivo. Entonces, ahora Señor, levántate y ponte sobre Dios, porque para esto te ha aparecido. Para ponerte por testigo. Nosotros somos los testigos de Jehová. No los endemoniados esos que se hacen llamar testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son del diablo. La Biblia habla de testigos de Jehová. Por eso somos nosotros. Se nos han robado lo que Dios dice para nosotros. Nosotros somos los testigos de Jehová. Somos testigos de Jehová. Que creemos en la Biblia. Esos otros testigos de Jehová son mentirosos. ¿Ya? Ahora Señor. Aleluya. Que no creen lo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos. Porque testigos de Jehová dice la Biblia. ¿Alguien ha leído eso o no? A ver, levanta la mano y que ha leído. ¿A dónde? ¿A dónde está? Que somos testigos de Jehová. Ni yo tampoco, porque no me acuerdo. Pero si está en la Biblia. Somos testigos de Jehová. Porque Dios los ha puesto para testigos de Jehová. Por eso que Dios se ha puesto ese versículo. Pues no son verdaderos testigos de Jehová. Son testigos del diablo. Que me vean. Aleluya. Entonces los testigos de Jehová. Verdaderos somos nosotros los evangélicos. A Jesús le dijo para ponerte por testigo. De las cosas que has oído y has visto. ¿Qué oyó? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo da su testimonio varias veces. Gloria a Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y de las cosas que has oído y de las que me manifestaré a ti. ¿Usted cree que Dios se manifiesta a un nombre de Dios o no? Claro que sí. Dios se manifiesta. ¿No va a creer que todo lo que está escrito en la mano? La Biblia está sellada. Pero hay cosas que se manifiestan de acuerdo al tiempo. Por ejemplo, hace un tiempo se manifestó. Todos los miembros de la iglesia pentecostal a cosecha. Que pasan cena. No pueden recibir pensión 75, 65, lo que sea. El que recibe esa pensión no debe de pasar cena en mi casa de Dios. Así de sencillo. Ya. Y no, ¿cuál es la palabra? Pues ahí me da hermana ayer o anteayer que me dice, pastor, perdóneme. Yo trabajo en una casa y está la señora que trabaja en el Banco de la Nación. Me dice que cobre mi pensión 75 que me han dado. Yo era una joven de unos 21 años, 22 años. Yo lo que sé es que la pensión 75 es para ancianos, ancianas. Ahora, señor, ofrece un engaño de Satanás. Dios sabe que ese es engaño del diablo. Es lo que va a hacer el diablo cuando se manifieste. Va a engañar con dádivas, con limosnas que beben. Y Dios no quiere que los que queremos ser salvos seamos limosneros del diablo. Así otras palabras. Usted le hace falta algo, usted clame a Dios, pídale a Dios, pedire y se os. Ya, entonces me dijo, pastor, la patrona donde trabajo me ha dicho que reclame mi pensión 75. Y fui, la reclamé. Pero me siento mal. ¿Y qué puedo hacer, pastor? Aleluya, ¿quién vive? No reclame más y haga pedazos esa tarjeta y salgase de ese trabajo que le han tentado. Ya, pastor, me dijo, así lo voy a hacer. ¿Ya su nombre? Si lo hace bienaventurado, si no lo hace, cosa de ella. Ya le dije, ya su nombre. Entonces Dios se manifiesta. Y sabemos que todos los que reciben pensión 75 han tenido algunas muertes terribles. No solamente evangélicos, por si acaso, sino el mundo también, el mundano. Después que habló el Señor, y yo hablé por la radio, por ahí, por San Marcos, en Cajamarca. Se fue un camión con gente al pueblo a recibir la pensión 75, la recibieron. Cuando regresaron, el camión se volcó y murieron todititos. Así es así. Eso casi no sale en las publicaciones. ¿Ya su nombre? Y hermanos y hermanas que han recibido pensión 75, están enfermos, de muerte. Algunos se están muriendo ya. No tiente al Señor. No reciba pensión 75. Eso no está en la Biblia. Pero Dios hablaba al pastor. Así como le hablaba a Saulo. ¿Yo le hablaba a Saulo o no le hablaba a Saulo? Lo que vamos a leer ahora en las sedes, eso le habló a Saulo. Ahí todavía no veían los evangélicos. Los cuatro evangélicos no habían que vivan. Ya, entonces Dios habla. De las cosas que has visto, ¿qué ha visto? La luz. Y de la voz que escuchó. Y de las que me manifestaré. Le está prometiendo que él se va a manifestar a él. ¿Qué le va a estar hablando? Eso que le habló es lo que está escrito acá. ¿Ya su nombre? Es lo que está escrito. Aleluya. ¿Y por qué le hablaba a Saulo y a los otros no? Los otros también les hablaba. También tenían a los creyentes. Pero Saulo fue el más consagrado a Dios. Ese cumple lo que dice, las rameras irán delante de vosotros, los publicanos. Ese es Saulo. Es publicano. Y ellos que estaban con Cristo Jesús, permitían la comida en la iglesia. Y Saulo que no había conocido a Jesús, no permitían la comida en la iglesia. Y el iglesia no se debe comer. ¿Y por qué? Porque Saulo conocía la ley. Donde dice, Aleluya. Mi casa será llamada casa de oración, más vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. ¿Y a su nombre? Amén. ¿Saulo no sabía eso? Y por eso es que él se había enterado de lo que Jesús hizo también cuando estuvo en la tierra. Agarró un látigo y sacó a los cambistas, a los vendedores de moneda, todo eso. Vendedores de ovejas también. ¿Por qué vendían ovejas? Porque los judíos hacían su holocausto y se iban a comprar su oveja ahí en el mismo templo. El templo está acá. Afuera estaban vendidas las ovejas, todos las palomas para que entregan a hacer el sacrificio. Aleluya. Y de eso fue lo que Jesús llegó y hizo, volcó las mesas. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración, más vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. ¿Y a su nombre? Amén. A su nombre. Aleluya. Entonces, Saulo sabía eso. Y los apóstoles se habían olvidado, porque siempre se olvidaba. Usted no se olvide las cosas de Dios. No se olvide. Lea la Biblia. Acuérdense el capítulo que lee y el versículo que lea y vuelva a leer y predíquelo a otros. Predíquelo a otros. No esconda la lámpara debajo de una mesa. Que alumbra así como esta luz está arriba. Que me vea. A su nombre. Dice la palabra de Dios, repito, Apocalipsis 23, 22. No, no. 21, 14 dice. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12, nombre de los 12 apóstoles. 3 veces 12, 12 cimientos. Aleluya. Que me vean. 12 cimientos y sobre ellos los 12, nombres de los 12 apóstoles. La recalque esa palabra 12 para que no seamos como el burro, como el caballo. No hay otro apóstol más que 12. Esto ya es aquí ya para la vida eterna. Y a dónde va a ir los otros que llaman apóstoles. Y ahora hay apóstoles como arroz con pollo, como dice Gía Ávila. ¿Qué me vean? El pastor que nos vendió la radio, Victoria. Ese ahora dice que es apóstol. Y aquí había un hermano que conversaba con él por motivo de los papeles. Y le decía, pastor Sergio, le decía. Oye, no me digas pastor, dime apóstol. Aleluya. Aleluya. Pero ¿a quién le decía? A un ciego. A ver que me diga a mí. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Que le guste o no le guste, le voy a decir lo que dice la Biblia. Y que me diga, ¿dónde va a ir si es apóstol? Ah, es que los otros se fueron al infierno, seguro. ¿Quién dice que se fueron al infierno? El único que se fue al infierno es Judas. No se salvaron, eran medios torpes, así como nosotros, pero se salvaron. ¿Pero quién vive? El que camina del camino de santidad, por más torpe que sea, no se va a extraver. ¿A dónde dice? A. Isaías. Isaías, ¿qué? Versículo. Ocho. Eso grábeselo. Grábeselo bien, ya. Glora, Señor. Usted quiere ser colaborador, diácono también, buena hora desea, pero se le va a dar un papel para que lo llene. Usted llena. De repente le falta uno, dos, bueno, y pasa. Pero si le falta más de la mitad, no va a tener que esperar. Que me vea. Para que sea colaborador, diácono también. Pero lea la Biblia. Le vuelvo a repetir. Fíjese bien qué capítulo está leyendo. Y fíjese bien qué versículo está leyendo. El capítulo y el versículo. Y grábeselo. ¿Ya? Y así se va a grabar toda la Biblia. Pero también predique. Pues si usted no predica, ¿cómo se va a grabar la Biblia? Usted abra su Biblia, predique. ¿Ya? San Juan 3, 16, a veces lo de memoria. San Marcos, capítulo 16, versículo 15 adelante. Debe sabérselo de memoria. San Mateo, 28, versículo 19, 20. Debe sabérselo de memoria. Aleluya. Eso debe saberse de memoria. Y así poco a poco se va memorizando todos los versículos. ¿Ya su nombre? ¿Ya su nombre? De interés, 29, 29, ¿qué dice? La vez pasada les hablé, ¿ah? Como dos, tres veces y les estoy hablando. A ver, lean ahí, ¿qué dice? Aleluya. Ahí dice que todo lo que está revelado, o sea, la Biblia que tenemos, es para nosotros, para que guardemos los mandamientos y nos salvemos. Y todo lo que no está en la Biblia es cosa de Dios, pertenece a Dios. ¿Ya? Eso es lo que la Biblia dice. Para que usted se cuide cuando le hacen preguntas que no están en la Biblia. Por ejemplo, algunos preguntan, ¿y qué hizo Jesús antes de que se bautice? Hay pocas cosas de lo que hizo Jesús antes de que se bautice. ¿Qué cosas hacía? Muebles. Aleluya. ¿Qué miren? Y quieren saber más qué cosas hizo Jesús y para qué cosas, eso pertenece a Dios, no a nosotros. Para nosotros es lo que nos trae para la salvación. ¿Ya? Y esta salvación está en dos versículos, en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente. Que vive. Y a tu prójimo, ¿cómo lo vas a amar? Dependo de que mi prójimo me ame. Aleluya. Dices, ¿eh? A tu prójimo lo amarás como a ti mismo. En esto está la ley y los profetas. Y a su nombre. Hay que amar al prójimo. Para tener algo de amor. Si no tenemos amor, nos salvaremos. Olvídese usted. Puede tener todos los dones que habla la Biblia. Pero si Dios tiene amor, dice la Biblia, no somos nada, nada, nada. Aleluya. Lo más grande es el amor. Y ese amor es el amor de Dios. Y el amor de Dios es amar aún a sus enemigos. Que viva. Por eso que el Señor ha enviado el sacrificio al Señor Jesucristo. ¿Por qué ama a sus enemigos? Pues nosotros hemos sido enemigos. Antes de venir a Cristo. Cuando dijo Cristo que nos ha perdonado, entramos ya a conversar con Dios. A tener comunión con Dios. ¿Ya? Aleluya. Y los que están afuera, Dios también los ama. Aleluya. Y cuando alguien tenga apuro, no le diga, estoy ocupado. Aleluya. ¿Qué vive? Estoy ocupado. El diácono, oiga. Y seguro que predica el amor. Usted, si no hace lo que la Biblia dice, no predica. O sea, no predica lo que usted no hace. ¿Ya? ¿Para qué va a predicar si usted no lo hace? Viene a caer como un fariseo. Los fariseos decían, pero ellos no lo hacían. ¿Quién vive? Uno tiene que predicar con ejemplo. ¿Quién vive? Tiene que predicar con ejemplo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Los fariseos decían, enseñaban, ponían cargas en los ojos, pero ellos no la tocaban ni con un dedo. ¿Ya su nombre? Ahora vamos a la cena. Corintios. Capítulo 11, versículo 23. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya ha encontrado? Busque la Biblia. Busque su Biblia. Hoy en tercero, la iglesia pentecostal a cosecha. Estamos en Chosica del Norte. Hoy día, domingo 3 de septiembre. El domingo 10, vamos a estar ¿a dónde? En el Coliseo Cerrado de Chiclayo. ¿Ven? Ojalá llegue, pues, un poco de gente, así como llegó la vez pasada. Aleluya. ¿Quién vive? La vez pasada llegó gente. ¿Cuántos estuvieron en el Coliseo la última vez? Levanten la mano. Sí, ya. Casi todos, ¿eh? Acá hay como 6 mil oyentes. Usted madrugue, porque acá hay como 6 mil. Y los 6 mil van a estar en el Coliseo posiblemente. Alabando a Dios. ¿Ya viva? Y va a haber coro de señoras, de jóvenes hermanas y jóvenes hermanos. Alabando al Señor. Amén. Y van a haber oraciones por paralíticos, por ciegos, por mudos, por leprosos, por cancerosos, por los que tienen sí de cualquier otra enfermedad. Y si usted viene creyendo en Dios, para el que cree todo es posible. Ahora sí vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a hablar sobre la cena el día de hoy. La cena del Señor. Aleluya. Estamos con mantel nuevo. Con mantel nuevo. Gloria al Señor. El otro mantel pesaba, pesaba. Que gasas lo podíamos levantar. Ese ya no. Es una tela normal. ¿Quién vive? Cristo. Ya encontraron. Dice así. Institución de la cena del Señor. Aquí va a hablar el apóstol Pablo. Lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Dice Pablo. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó. Pan. ¿Quién le enseñó a Pablo esto? Si todavía no había este Nuevo Testamento. Dios. Que le dijo las cuales yo me voy a revelar a ti. Yo te voy a decir lo que yo he hecho. Y lo que tú vas a hacer también. Y Pablo. Fiel a esto. Él le está hablando aquí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó. Pan. ¿Es así? ¿Así dicen los evangelios o no? Claro. Ahora, Señor. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Tomar. Comer. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber sendado. Diciendo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. En memoria del Señor Jesús. Ahí está la mesa. Ahí está el pan, el vino. Todo eso vamos a orar. Después de oración, el pan ya no será pan, sino el cuerpo del Señor Jesús. El vino ya no será vino, sino será la sangre del Señor Jesús. Ahora, Señor. Aleluya. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si, pues, no se examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. ¿A comer qué? La cena del Señor. La cena del Señor. ¿Ya? Versículo 34. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Para que no reunáis para juicio las demás cosas, las pondré en orden cuando yo fuera. ¿Qué nos enseña acá? Que la iglesia no se come. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no te reúnas para lo peor, sino para lo mejor. ¿Quién vive? Cristo. Porque alguno se reúne para lo peor. ¿Aleluya? ¿Quién vive? No se reúna para lo peor, se reúna, se para lo mejor. Señor, despojense de todo peso del mundo y venga a buscar a Dios, si es posible, en ayunos y oraciones. Hoy día sí, todos están en ayunos. ¿Cuáles están en ayunos para el de la cena? Usted haga su ayuno hasta las seis de la tarde. Haga sus ayunos los días miércoles, viernes y domingos. El ayuno se comienza desde las cero horas hasta las seis de la tarde del día siguiente. Sin tomar ni un poquito de agua. Sin comer ni un pedacito de pan. Si no, ya no es ayuno, pa. ¿Ya? La cena sí, porque la cena no es para la carne. ¿Ya? El agua se toma para la carne. El pan se come para la carne cuando es pan sin oración de cena. Pero la cena es un alimento espiritual para el alma. ¿Ya su nombre? Sepa referenciar usted entre una cosa y otra cosa para que nadie te engañe. Una cosa es cena del Señor, que no te rompe el ayuno. Y otra cosa es comer para la carne. O tomar agua. No se toma agua. Pero ahí uno me dijo, pastor, estoy ayunando todo. Solamente meto un poco de agua con una pastilla. Que el médico me ha resentado. Vaya, aleluya. Aleluya. Solamente meto una pastilla con un poco de agua. Usted no está ayunando. Usted está tratando de burlarse de Dios. Y de Dios nadie se burla. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Siembra duda. Duda vas a cosechar. Aleluya. Siembras fe. De la fe vas a cosechar muchas cosas por fe. Vas el justo por la fe. Y mira, vamos a poder de pie. Vamos a ver a eso, Señor. En mi soledad, Señor, te busqué. En mi soledad, Señor, te busqué. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano me extendió. En mi soledad. La iglesia está súper, súper llena, oyente. Pero mi Jesús, su mano me dio. Pero mi Jesús, su mano me extendió. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Mi Dios. A su nombre. A su nombre. Un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Es la iglesia pentecostal a cosecha. Quien coseca el norte. La victoria. Provincia de Chiclayo, región de Lambayeque. Hoy día domingo. Aleluya. Hoy día domingo, 3 de septiembre de 2023. Gloria al Señor. Aquí estamos, oyentes. Véngase a la casa de Dios también. Usted, véngase para acá. Gloria al Señor. Aleluya. Libre, libre. Libre, libre me hizo el Señor. Para alabarle, para alabarle, libre me hizo el Señor. Amén. 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 No escuchan, ¿no? ¿Quién vive? Sí, se escucha. Aleluya. Se escucha. ¿No ves? Ahí sí escucha. Se escucha, ¿no? A ver, nada. Bueno, están cantando a Dios. No hay problema. ¿Quién vive? El Señor dirá, pues, si ellos caigan las piedras, van a cantar ya su nombre. Ya vamos a hacer la oración de dar gracias a la palabra de Dios. Levanta un malcierto. Eso comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esta multitud en esta hora, Señor, confirma, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Derrama a Dios, gloria 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 a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Hijo Santo. Perdona, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Límpianos, cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a hacer una oración, va a hacer una oración de reconciliación. Y los que vienen primera vez, de repente hay algunos primera vez por ahí. También reconcílese con el Señor con esta oración. Levanta tu mano. Los oyentes que nos escuchan también por la radio, también. Haga esta oración y Dios te va a perdonar. Gloria al Señor. La Biblia dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeles en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bien fácil la salvación. Y gratis, ¿ah? Salvación tan grande, vida eterna. Y gratis. Ahora, Señor, donde los ricos, si no son ricos con Dios, no podrán entrar, lamentablemente. Y nos pedirán agua. Y nosotros no podemos llevarle, porque la Biblia dice que nosotros no podemos pasar al infierno, ni lo del infierno pasar a donde estamos los salvos. Los que vivan en Cristo. Levanta tu mano. Los que quieren reconciliarse, los que quieren aceptar a Cristo. Diga conmigo, Señor mi Dios. Dios eterno y todoperoso. Le doy gracias en esta hora. Te suplico misericordia. Señor Jesús, yo te confieso con mis labios que Tú eres el Señor. Y creo que en mi corazón, que Dios pare, que ha levantado de los muertos. Gracias, Señor. Amén y amén. Aplausos para Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Libre, libre. Para adorarme, para adorarme. Aplausos para adorarme. Gloria a Amén, Señor Jesús. Este jueves va a haber un matrimonio. Juan, Juan, ¿y quién se va a casar tú? Raúl. ¿Tú te casas el jueves, no? Ah. Pero sí te vas a casar, ¿no? Cuando Dios quiera. Yo pues no sé quién se irá a casar, pero para el jueves va a haber un matrimonio. Aleluya. El que vive. Tome asiento. Sientes los hermanos. ¿Usted se quiere casar bien, hace? Ore. Para ver con quién Dios quiere que usted se case. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios, dice la Biblia en Romanos 8.14. O sea, si usted quiere hacer algo antes de hacerlo, usted ora para que Dios lo guíe. ¿Ya? Estos son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Y haga lo que Dios le guía, pues. Porque a ustedes le guía de una manera y el otro hace de otra manera. No. A veces tiene que estar negado a la carne. Hago lo que Dios me dice, lo que el Espíritu Santo me dice. ¿Quién vive? Vamos a las ofrendas. ¿Quién puede ser una ofrenda?